¿Cómo estamos viviendo hoy este día tan hermoso en el cartódromo? De acá, de Fernández Oro. Bien, estoy contenta porque gané la serie. ¡Ganaste la serie! Y espero ganar la final. Bien. ¿Y usted qué dice? A ver. Casi todos somos iguales, así que... Está para cualquiera la carrera, ¿no? Sí. ¿Cómo está viviendo esta carrera hoy? Hermosa. Estaba peleado con el primero, pero bueno, a ganarla sí podemos. ¿Y usted cómo la está viviendo también? Muy linda la carrera. Muy linda, ¿venga? Sí. Bueno, venga, a ver, y usted cuéntame, ¿cómo la está viviendo también esta carrera? Bien, está linda y peleada. ¿Peleada también? Sí. ¿Y el karting cómo anda? ¿Quién le prepara? Mi papá. ¿Les gusta correr? Sí. ¿Quién le prepara el karting? Mi papá. Tu papá. ¿Y a usted quién le prepara el karting? Mi papá y mi tío. Y su tío. ¿Y contentos vienen todos a la familia a compartir con ustedes? Sí. ¿Tienen hinchada? Usted, a ver, ¿cómo anduvo? Bien, tercero terminé. ¿Tercero terminó? Sí. Bueno, ¿viene siempre a correr acá? Me supongo que sí. Y sí, a veces. A veces, cuando se puede. Sí. ¿A quién viene la compañera? ¿Al mi nieto, el más chico? ¿El más chiquitito? 44. ¿El 44? Y a ver, la abuela, ¿qué dice? No, él ya viene, va de generación en generación. Mi esposo corría en La Plata, después corrió acá en el TC Neuquino. ¿Cuándo había plata, corría o en La Plata? No, en La Plata y cuando había plata también, sí. ¿Qué dice la tía? La tía más babosa, ¿verdad? Bien, contenta. ¿Contenta? ¿Acompañando al sobrino? Sí, por supuesto. Bueno, y ahora le toca el turno a la mamá. La mamá ni hablar. O sea, que tiene todas las respuestas juntas, ¿no? Sí, contenta, esperando que ganemos. Así que competir, divertirse. 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 Así que vamos a ver qué pasa. Divertirse. ¿Cómo alargás ahora para la final? Yo lo alargamos quinto. ¿Me saludan a todo el país? Bueno, acá estamos Fernández Oro, un saludo para Toro, para todos. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. ¡Gracias! 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 Así que estoy contento con eso. ¿En el campeonato cómo quedás? Venía segundo, así que creo que sigo segundo. Sí, mantenés segundo. Taller de chapa y pintura Acumelén. Neuquén Capital. Teléfono 0 2 9 9 4 40 22 76. Corralón 5 Saltos. Ayer el Vasco, arroba hotmail.com. Prada Track. Servicio mecánico integral de vehículos pesados nacionales e importados. Diagnóstico computalizado. Prada Track. Un servicio a su servicio. Y Tuzangó 457 Cipolletti Río Negro. Chapa y pintura Roberto Anta. 17 años al servicio de nuestros clientes. Avalando nuestra calidad y certificación en cada uno de nuestros trabajos. Laboratorio de colores. Cabina de pinturas. Soldaduras MIG. Taller de chapa y pintura.